Bienvenidos a la parranda navideña en el Latin Diva Show. Empieza ya. Lo mejor del escenario musical de Miami, donde estaremos presentando a distintos invitados del mundo de la parándula local e internacional, llevados de la mano de la presentadora y conductora dominicana, la gurú del entretenimiento, Iris Nieves. El Latin Diva Show. Reportajes, entrevistas, modas, reseñas musicales y mucho más. No te lo puedes perder con nosotros todos los días jueves a través de Facebook Live, YouTube a las seis de la tarde. No te moverás de tu asiento durante una hora. Podrás escuchar los mejores anuncios publicitarios de el área de Miami. Así que pendiente, no te pierdas semana tras semana a nuestro nuevo invitado. Sabrás todo de Latin Diva Show. A punto de comenzar. Aquí de regreso con el Latin Diva Show. Felices de estar aquí hoy con ustedes en esta parranda navideña. Y ya tenemos nosotros a The Saint. Lo tenemos aquí con nosotros, señores. Bienvenidos, mi amor. ¿Cómo tú estás? Gracias, todo bien. Todo bien. Gracias por la invitación y por permitirme estar aquí en tu programa. Claro que sí. Tenías que venir para acá porque hoy lo que tenemos aquí es una parranda navideña. Y tenemos que tener gente como tú que alegra al mundo y de todo el mundo. Sí, ya veo, ya veo que está muy bonito todo esto. ¿Te gusta, te gusta? Me gusta, me gusta. Pues háblame un poquitito de esas personas que todavía no saben quién es The Saint. Aunque yo ya te conozco, de verdad. Bueno, sí. Habla de ese mundo que te quiere conocer. The Saint es un chico que viene de Cuba, del centro de Cuba. Llegó aquí a Miami hace cinco años. Y se ha venido desarrollando e intentando llegar, como se dice, y haciendo buena música para que el mundo entero la conozca. Ay, qué bueno, qué bueno. Y por lo que tengo entendido, también estabas anteriormente, ahora te estás lanzando, pero tienes un sencillo que se llama Como Duele. Sí, hicimos el último sencillo, vengo de lo que era un dúo, ahora estoy haciendo mi carrera en solitario. Y el último sencillo que hicimos fue Como Duele. Ha tenido mucha aceptación en todas las plataformas digitales, en YouTube especialmente, tiene más de 100.000 vistas ya. Wow. Y entonces estamos muy contentos con el resultado. De verdad que sí, de verdad que ustedes están dándole duro a las redes, están calentando todo Miami. Sí, sí, gracias a Dios. Pues para esa gente que quiere conocer un poquito más de ti, explícame un poquito de esa colaboración que tuviste también cuando estuvieron ustedes con Yomil. Y le abrieron, fue que abrieron un tema, un concierto, háblame un poquito de lo que has estado haciendo. Sí, tuvimos la posibilidad o la suerte de entrar en negociaciones con lo que es Yomil y el Dani, la compañía de ellos. Entonces, y gracias a Dios también nos dieron la oportunidad en Cuba a abrirle varios conciertos a ellos. Wow, sí. En realidad la negociación no lleva a nada por el tema del COVID, todo esto paralizó un poco todas las cosas. Pero tenemos una buena relación, parte de mi equipo de producción trabaja con él en su equipo de producción también. Y nada, estamos muy contentos con lo que está pasando. No, 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 súper. Y esas oportunidades son buenas. Pero también tienes otras cositas que están pasando con un musicólogo. Háblanos de un musicólogo. Sí, también que tenemos una colaboración que ya está la canción hecha, está ready ya, solamente falta el video para lanzarla. También desde aquí quiero darle las gracias a un musicólogo por la oportunidad y expresarle mi admiración también por él. Wow, pero yo quiero tener ese video. ¿Dónde lo van a hacer el Santo Domingo? Queremos hacerlo en la República Dominicana. Wow, yo quiero irme, tienes que invitar. Claro, claro. Señores, de verdad que el Steyn es un muchacho con mucho talento. Vas a cantarnos algo aquí. Porque esto es una parranda y que hay que cantar todo el mundo que venga hoy. Estamos activos. Ahora vamos a regresar en unos minuticos y tú nos vas a cantar algo bien rico. ¿Verdad que sí? Ay, sí. Suavecito y que no me conoces hoy. Hablar de mí. Yo quiero con todo el mundo que te colo. So como duele, duele, so como duele, duele, so como duele, duele, so como duele, duele, como duele, duele, ahora sí te vi si te vas, otra bala, otro estreno, que es 20-20, yo sigo con la banda de los buenos. So como duele, duele. Oye, oye, mito. So como duele, duele. So como duele, duele, oye. DJ Kong, como duele, como duele que no exprese tus sentimientos, so como duele, duele. Baby, aunque tú no quieras Más te diciendo Me y quien y yo tu canje Señores y de regreso aquí Tremenda canción que no ha tirado Aquí el Saint Me duele, oye a mi me dolió Como duele, como duele Como duele, pero a mi me dolió Porque yo dije, wow, pero que sentimiento Y esa letra, donde la sacaron ustedes? No, eso es una canción que parte de una vivencia De uno de los muchachos del equipo Y entonces lo pusimos plasmarle en una canción Wow, no, me encantó eso Porque de verdad que hay gente que está sufrida Y cuando oye eso van a decir Oye, de verdad que me duele Como me duele Y de verdad que cuando tú te pones allá afuera Tú tiras una vibra bien llamativa La gente quiere bailar Yo estaba ahí, mira, estoy acá, ve Es que esa es la actitud Lo que pasa en el mundo personal de uno Tiene que dejarlo cuando uno ya está aquí en escena ¿Me entiendes? Y siempre trato de pasarle esa buena vibra A las demás personas No, de verdad que te encomiendo Que de verdad que cuando tú te presentas allá afuera Tú tiras una vibra Que las personas quieren bailar contigo Gracias, gracias Y ese ritmo, eso es cubatón Háblame de ese ritmo Porque cada vez que lo escucho Tengo que hablarte sobre eso Es que eso es algo que sale Es como el dembow de Dominicana Viene siendo eso en Cuba Y entonces es un ritmo muy bailable Que le ponen básicamente bases musicales De lo que es la timba La salsa, etcétera Y entonces se hace así Muy conjunto y divertido Fusión Es una fusión Pero tú me habías dado un nombre Yo estaba tratando de recordarme de un nombre ¿Cómo es que se llama? Sí, se llama Reparto Reparto Pero no, es que de verdad que esto tiene un nombre ¿Cómo es? No me recuerdo Eso se llama Reparto Reparto Señora, de verdad que sí Por jamás yo había escuchado Reparto No, eso es algo nuevo que está saliendo de la calle en Cuba Y se está colando en la popularidad Sí, como dembow Pero entonces en Cuba tienen Reparto Señora, ya ustedes saben que Reparto Es igual que como si fuera dembow allá en Dominicana Exacto Qué cosa más grande Y nos puso a cantar a todo el mundo Y a bailar allá atrás Mientras él estaba cantando en vivo Y nos vas a dar otra cancioncita antes de irte Sí, claro que sí Esta es una colaboración que tengo con el Taier Un artista cubano muy reconocido Me encanta el Tiger El Tiger Y entonces Sudando se llama Sudando Pero ya yo estoy sudando Bueno, gracias por estar por aquí Ya tú sabes que vamos a estar parrandeando No te vayas Vas a tirar nuestra canción Señores, nos vamos en un momentito en vivo Para que él nos tiene esa canción ¿Cómo es Sudando? Sudando Oye, Sudando y Sudando ¿Por qué estás sudando? ¿Por una mujer o sudando? ¿De qué dime? Sí, eso es que como cuando nosotros Cuando la pareja está ahí Se pone a sudar Cuando la pareja ya está ready Ya está ready Ya nos ponemos a sudar Ay, ay, ay Oye, vas a poner a la gente aquí en Navidad a sudar Claro, claro, claro Bueno, señores Gracias por estar aquí de nuevo Gracias a ti por la invitación Ahora nos vamos a ir en vivo Con Usted sabe El santo Este es el santo mío Me pone a bailar Ya regresamos Y ya se va en vivo A cantar Sudando Está bien A mí tú no me coges pa' relajo Con Jory Sen Que yo te doy córtele y te trajo Ahora noche Que tú no quieras pensar en mí Te serás difícil Y olvidar yo los sospechos En tus ojos se ve mucho más Cada vez que me miras Pero está junto a él Nada puedo decir Solo monte tus labios y empezarás a sonreír Ese viviente más Lo tienes que admitir A ti nadie te conoce como yo Y sé Mi bien ¿Qué tal? Para partir conmigo otra noche más Lo que él no te va Lo que mi papá salió a un lugar Subando, subando Subando, subando Subando, subando Subando, subando Subando, subando Dice Subando, subando Subando, subando Dice Y dale, pide a la madre Tú eres de la que dice que no Pero cuando me ve Tú te vienes al revés Después está con quien yo esté Tú lo quieres en un dos por tres Y no Así no es, no Ponte brava Y hasta la belleza cansa Y el dinero se acaba Y tú no lo puedes negar Me lo tienes que aceptar Tú y yo solo en una cama Estamos listos pa' sudar Y tú no lo puedes negar Me lo tienes que aceptar Y te disfruta del momento Que está hecho pa' sudar Y suele muy bien Que está Para compartir conmigo otra noche más Lo que él no te da Lo que es mí Va a pasar la madruga Subando, subando 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 Subando, 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 subando y ya le pilla alemán. Con DJ, con Stiza, otra bala, otro estreno. Yo sigo con la banda de los malos, yo sigo con la banda de los buenos, cántalo ahora. Subando, 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 subando y ya le pilla alemán. Subando, 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 subando y ya le pilla alemán. Subando, 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 sub ya ustedes saben, y encima tengo a mi tocaya, Iris, aquí conmigo. Iris Nassel, dime, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, bien, son tantos gustos de estar aquí. Gracias por tenerme en tu programa y un día tan especial porque vamos a celebrar mi cumpleaños, que es el 24 de diciembre. Así que prepárense, tienen que ver este show que va a estar encendido. Ya ustedes saben, Iris es tremenda cantante y la conozco ya hace unos cuantos años. Tengo unos cuantos años ya y, ¿por qué quieres empezar? Mi amor, ¿qué? ¿Quieres empezar de nuevo? Bueno, yo estoy ahora en el medio, igual que todo el mundo, de esta pandemia. Había que retroceder, había que reflexionar, hay que pararlo todo. Y estoy escribiendo mucho, estoy escribiendo mucho sobre los temas que están actualizando. La reflexión también me unió a estar más conmigo misma y entender que los cambios son necesarios para uno crecer. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy trabajando en crecimiento, en escribiendo, en darle mucho a la comunidad, a mis hijos, a mi familia y seguir lo que a mí me gusta también, la música. Eso está súper. Pero también vamos a hablar un poquitito sobre ese fundraiser que tú también haces todos los años. Sí, Iris. Yo hace como 10, 12 años empecé a hacer un toy drive por mi cuenta y me encanta hacer eso para los hospitales, para los niños huérfanos, para los niños que han sido abusados. Yo era voluntaria en Christie House. Y el 19 de diciembre voy a tener mi décimo toy drive. Y la fundación mía, que por fin pude hacer, se llama Arcoiris Charity for Charities Foundation. So, estoy muy orgullosa de eso. Y más bien es recaudar juguetes y yo poder entregarlo y regalarle mi voz a los niños de los hospitales y cantar con ellos. Así que eso es lo que estoy haciendo también este año en el medio de esta pandemia. Sí, muy orgullosa de ti porque muchas personas que han tenido con esta pandemia que no han podido hacer lo que siempre han estado siguiendo. Tú has crecido con eso, has crecido con este tiempo. Te ha dado a ti más ideas y te ha dado ese calor para que tú sigas escribiendo porque has escrito ahora canción de Navidad para traer la alegría a la gente. Es que Iris le gusta traer la alegría. Bueno, eso sí es verdad. A mí me encanta traer el party. Debe ser porque no así el 24 de diciembre porque hay un party donde sea ese día, ¿verdad? Y bueno, esta canción ya lleva bastante tiempo, pero yo la saco todos los años y bueno, hoy la voy a sacar para que todo el mundo la escuche y bailen conmigo mi cumpleaños. Ese es mi deseo, que todo el mundo festeje el 24 de diciembre y que todos estén en plena salud y gozando. Eso es lo que yo quiero. Bueno, tú sabes, claro que sí. Entonces nos vas a cantar ahora y todos nos vamos a parar y vamos a bailar contigo porque es tu cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a coger un pequeño restecito y vamos a volver en vivo con Iris que nos va a cantar. ¡Gracias! 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 De vuelta en vuelta Toditos parranteando Las maracas van sonando La fiesta comenzó De vuelta en vuelta Toditos parranteando Las maracas van sonando La fiesta comenzó Fiesta Ay, qué bonita la fiesta Vamos a celebrar Ay, qué bonita la fiesta Vamos a celebrar Ay, qué bonita la fiesta Vamos a celebrar Ha llegado el 24 de diciembre La rumba va a comenzar Ya se formó Ya se formó El año se está acabando Esta noche no se puede La Navidad está llegando Esta noche no se puede Ay, mira cómodo soy yo Cómodo soy yo Al ritmo de bota y plena Esta noche no se puede Echa pa' acá Echa pa' acá Vamos a dar un traguito De coquito de Puerto Rico Abramos el regalito Que está bajo el albolito En estas Navidades Vamos a celebrar Vamos a celebrar Un poquito Y regresamos señores Aquí en el Latin Divya Con una parranda navideña Por lo que gozadera Hemos tenido hoy Una cosa increíble Y espérense Que ahora viene Lo más grande Ahora tenemos aquí A DJ Adora Hello DJ Adora Señores Pero yo no podía creer Que sacó tiempo Para venir a verme Gracias Mi amor Como no voy a hacer eso Por favor Siempre las invitaciones Son muy bienvenidas Ay Dios mío En esta parranda Contigo aquí De verdad Que tú eres la diva De las divas Donde haya fiesta Tengo que estar yo Mi cielo Claro que sí ¿Cómo estás? Bien, bien Ahora estoy mejor Que estás aquí conmigo Ahora estoy súper mejor Me encanta Tienes que hablarle A ese público Que esta pandemia No nos está parando A nosotros las divas Para nada Háblale a esta gente ¿Qué hace DJ Adora? Bueno Adora Hace mucho más de DJ Adora es baby DJ Yo me puedo Yo me llamo baby DJ Porque empecé hace No sé Relativamente Nueve Diez años Ahora es que estoy tocando Un poquito más Pero es nuevo En mi carrera Ok Primordialmente Me gusta perform Me gusta actuar Todo lo que sea Encima de un escenario Ahí estoy yo Y Lo de DJ Vino como una adición Y creo que una adición Natural A mí me encanta La música El amor a la música Me encanta Me encanta Y siempre quise tocar Siempre de verdad Quise Me gusta tocar Pero tenía ese complejo De que dirán Que dirán Los DJ Que dirá todo el mundo Hasta que me Dije Apúrate Porque a lo mejor En cinco años Tienes artritis Y después va a ser muy tarde Y te vas a arrepentir Hay que hacer las cosas Cuando uno las piense Sí Porque el tiempo pasa Muy rapidito Mamá Mira Y se fue Y se fue De verdad Pero tú Tú haces DJ Muy diferente Porque yo estaba escuchando Y yo dije Espérate Esto es súper Habla un poquito De esa mezcla Que tú haces Mira Me encanta Lo que más me gusta A mí es el House Y el deep house Nada de pop Es que hoy en día No se escucha A ese DJ Eso es lo que uno le encanta Y nada de eso Me encanta ligarlo Un poquitico Siempre tiene como Un latin flavor Detrás de todo Tú me entiendes Pero es Más que todo House Y deep house Y tratando siempre De encontrar Música Que sea un poquitico Original Y que vaya Con uno Tú me entiendes Y pensar también En el público Porque Tienes que poner A la gente a bailar Claro que sea No Porque tú prendes Cualquier lugar Pero con el estilo Que crea uno Entiendes Que va creando uno Y por suerte Y gracias al sol Las lunes Estrellas Me han estado llamando Para tocar En diferentes lugares Me pueden ver En twist ¿Sabes dónde está twist? En South Beach Tienes que venir Mami Ya me dijeron El domingo Mi hija le encanta Me decía Mami vamos para allá Un rato Mami vamos para allá Un rato Tengo que ir para allá Un rato Tienes que venir tempranito Porque ahora con el problema Este del COVID Es tempranito Es matinee Como para las viejitas Señora como para los viejitos Porque supuestamente Ya a las 12 de la noche A las 12 Este toque de queda Esto está insoportable Este curfew Ya cuando uno pasa A cierta edad No quiere curfew Yo no puedo A mí me hacían curfew Cuando tenía 6 años A mí me pasé ese tiempo No Yo pensé que era Mi tiempo ahora Resulta que ahora Voy para atrás Con este curfew Me pregunto ¿Qué puede? ¿Qué nos ayuda A ese curfew? ¿Cuál es la disminución De un virus que está En el aire? Porque este virus está aquí Mira, está aquí Está en todas partes ¿Cómo vamos a disminuir El virus Por 4 horas Que no nos tomemos Un vaso de vino? No entiendo Y más nosotros aquí Que tanto Nos gusta lo que Miami Beach Nos gustan los clubs Nos gusta Esto es un sitio turístico Que de verdad Que el turista viene acá Y es para relajarse Para tomar Para divertirse Yo no entiendo Para divertirse Es muy difícil Sí, es muy difícil La gente tiene que aprender A cuidarse Educación Que crea Que tenga algún problema Que el COVID La puede atacar Bueno, pues a cuidarse Claro Eso lo sabemos Y el que quiera salir Se ponga su máscara Bueno, porque se la ponga El que no quiera Yo creo que Que no se la debe poner Si no quiere ponerse la máscara De todas formas El que quiere protegerse Está protegido con su máscara Sí, sí ¿Verdad? Claro Pero todo lo han complicado Mucho A mí me parece Que han quemado La casa Para matar el comején Pues yo digo Que con simplemente Educación A todo el público Yo creo que ya Hemos estado educados De que tenemos Que protegernos Nosotros mismos Porque es nuestra vida La que nos vamos a infectar Y infectar a otro Yo honestamente Para ahora Del día del pago Yo a todo el mundo Que iba a venir para mi casa Ok, te hiciste el examen rápido Te hiciste tu examen Porque se van a reunir Cuatro o cinco más personas Señor Tómase un momentito Y háganse sus pruebitas Claro, claro Y aún así Nos hicimos el examen El viernes Vamos a la fiesta El sábado Y a lo mejor Lo cogimos el sábado A mediodía Sí Las reglas son exigentes Para la gente En la playa también Y para todos los negocios Para todos los negocios Así que Pero nada Nosotros seguimos para adelante Porque somos divas Nada nos va a poder parar Porque la diversión es grande La diversión Es aquí Y el COVID está allí Ya tú sabes Vamos a bailar Vamos a bailar, mi amor Yo voy para allá Yo voy para tu Señores Ustedes tienen que ir para tu Ustedes tienen que gozar Salir, divertir Se salga un poquito más temprano Total No estás haciendo mucho Un poquito más temprano Cuatro horas Se puede Casi bailar Porque tampoco Está prohibido bailar Imagínate eso No, yo bailo hasta en la silla Entonces Pero la gente Siempre se las arregla Más o menos Empiezan por la cadera Después los hombros Y después tú sabes Pero se puede mover uno De verdad Pues vamos a coger Un break Creo que sí Creo que vamos a ver algo De lo que tú haces Ok Pues vamos Ya ustedes saben Ahora regresamos con ustedes Señores Ya ustedes están aquí gozando En esta parranda navideña ¡Gracias! Mamba, mamba, que temeridad, rica, 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 chucurledo, ay, mamba, mamba, que temeridad, rica, 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 chucurledo. A ti solito yo te amaré, a ti solito yo te querré, a ti solito yo te querré. ¡Gracias! Yo estoy hoy que no puedo Eso es canta, baila, canta, baila Señores, y ahora tenemos a Daniel Zapata Con nosotros Háblanos un poquito de quién es Daniel Zapata Hola Iris, ¿cómo están? Un gusto me va a estar aquí Gracias por tu tiempo en estas Navidades Gracias Feliz, feliz, feliz de poder compartir Un espacio tan especial Y pues de esta invitación tan linda Y pues, ¿qué te digo? Soy un amante del amor Y a través de eso Expresarlo en música Como muchas personas Pero a mi manera, obviamente Que, pues, me encanta Y lo llevo haciendo por mucho tiempo Sí, me dicen que tú eres una persona Que eres tan amante de la música Que a ti te gusta hacer cosas muy románticas Y yo te pregunté ¿Es romántico? Sí, por alegre Sí, claro, claro Es que vengo de una de las raíces Soy colombiano Pero tengo mucho, mucha, pues Como afinidad con la cultura americana También, entonces me influencié mucho De la música rock Y de la música también latina Entonces eso es lo que traté De incorporar mucho en la música Que creaba Y que he creado, pues, a través de los años Y eso diría yo Que es la característica principal ¿Y de qué parte de Colombia eres? Mira, nacido en Bogotá Colombia, en la capital Pero la familia mía es de Medellín Entonces, mi papá Pues yo crecí en Medellín Allá, de allá Tengo muchos familiares Entonces, realmente soy Por eso tengo el acento tan Como llamamos Decimos en Colombia Paisa Soy muy paisa Qué bonito ¿Y cuándo decidiste que ibas a ser cantante? Mira, yo empecé tocando guitarra A los 12 años ¡Wow! Y sí Porque mi mamá canta boleros precioso Entonces, ella nos dormía Cantando boleros Y pues ella Y mi papá también Cogía la guitarra ¡Ay, qué lindo! Entonces, eso siempre me inspiró Entonces, a los 12 años Empecé con guitarra Y estuve muchos años Y con baile, guitarra Entonces, mi mamá es caleña Y en la cultura caleña La gente baila mucho salsa Entonces, ella no me ponía A bailar salsa mucho Me gustaba Me gustaba Me gustaba bastante Y ya a los 17 Grabé el primer Como EP Que fue un disco corto Que lo promocionamos en Medellín Y ya después Grabé mi segundo disco Que lo lancé Pues ya en inglés Y en español Ya lo grabé aquí en Miami Con un productor Muy, muy bueno Muy importante Que se llama Iker Gastaminsa Muy, aprendí mucho con él En el tiempo de grabarlo Y después Ya empecé Más que todo A trabajar en sencillos Con diferentes productores Entre ellos Tuve la bendición De poder conocer Rudy Pérez Que es un gran productor ¡Wow! Y trabajamos en un sencillo Muy lindo Que se llama Solamente tú El disco que había hecho De mis sueños Pues empezó Como a darse a conocer Y en Colombia Incluso tuvo un número uno Un sencillo En varias ciudades Ciudades de ese disco Que se llama Tu toque Y bueno Ha evolucionado el tiempo Y ahí sigo No, yo estaba escuchando Un poco de tu música Y yo estaba diciendo Oye, pero de verdad Que tiene una letra preciosa ¿De dónde sacas esas letras? ¿Qué te inspira a ti? La musa La musa ¿Quién es la musa? La musa Yo creo que eso Eso cambia, ¿cierto? Porque uno se inspira En la vida de todo De situaciones De personas De momentos De dificultades También Porque yo creo Que la inspiración No es solo En los momentos buenos Sino también Cuando estamos Cuando la manera En que transformamos Los momentos difíciles En algo Que puede ser lindo Yo creo que eso Es demasiado importante Entonces la inspiración Es Varía Pero cuando tú Ya tienes una disciplina Musical Es muy importante Sacar el tiempo No solo Ah, cuando me inspiro Trabajo Y entonces Ya está ahí Cuando uno ya empieza A componer Tienes que Tienes que Definir Bueno, este tiempo Lo va a sacar Para componer Para producir Para hacer música Para promover Para todo lo que implica Pues una carrera musical Y ya se vuelve Como una disciplina No, claro que sí Por lo que estoy viendo Tiene una persona Que tiene ya tiempo En eso Y eres muy disciplinado Y tienes un talento Inmenso Ha trabajado Con muchas personas Sí, he tenido Eso ha sido una bendición Creo que he aprendido Demasiado De cada persona De cada uno De los productores De cada uno De los músicos Con los que he podido Trabajar Ellos Ellos aportan Y siempre lo enriquecen A uno Y yo creo que En esos momentos Es donde uno Realmente crece Yo joven Por ejemplo Componía una canción Y creía que estaba Que era buena Pero yo te veo Con tu guitarra Así que tú sabes Que te voy a poner A cantar Aunque sea capela No vas a tirar Dos o tres Neclitas aquí Claro que sí Enséñanos algo Ahí a ver Que tú tienes ahí Con esa guitarra Claro Pues ahora Voy a cantar Un pedazo De una canción Que ahora estoy promocionando Que se llama Baila Baila Ya ustedes saben Señor Una canción Que se llama Baila Y a mí que no me gusta Y esto pues sí Para que se animen Y cojan Y muevan el cuerpo Claro Te veo y se van las palabras Las miradas tampoco me bastan Yo te quiero tener cerca Te lo tengo que decir El ritmo nos está invadiendo Sabe lo que estoy sintiendo Es la sangre que me quema Cuando estás cerca de mí Es la sangre que me quema Cuando estás cerca de mí No lo quiero controlar En mi cama lo sabrás Con tu cuerpo y unas copas bailarás No lo puedo contener Si me vistes con tu piel Encendidos en un ritmo de placer Baila que tú quieres vida loca Baila que tu cuerpo me provoca Baila que tú tienes un destino Baila que tu cuerpo es el camino Tan solo baila Tan solo baila ¡Qué bella! Tan solo baila 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 ¡Guau! ¡Señores! Gracias, gracias ¡Qué bella está esta letra! Y de verdad que nos pusiste a mover a nosotros acá ¡Qué lindo! Y de verdad que tienes una voz súper preciosa Imagen vivo acá Ahora regresamos en unos minutitos Más con Daniel Zapata Señores Parranda Aquí en Latin Diva Señores de regreso aquí Parrandeando En Latin Diva Show Hemos estado hoy disfrutando de todo Música, espectáculo Y ahora señores le tengo algo serio Algo serio Tengo a Marían Figueroa Que es experta en belleza Ustedes saben que ahora viene el 24 Y todos nos gusta tomar El traguito, la comida Yo dije Tengo que traerla para que nos dé unos chefs Bienvenida Marían ¿Cómo tú estás? No, gracias a ti Iris Por recibirme en tu programa Y estamos feliz de compartir aquí contigo Y bueno Vamos a hablar acerca de los tips Estamos en Navidad Todo el mundo quiere comer Quiere tomar de todo Y hay unas cositas que podemos hacer Que no nos hace pasar trabajo O sea, igual vamos a disfrutar Y por ahí te traje unas cositas No, no, no Señores Yo creo que te van a encantar Le vamos a enseñar lo que me trajo Porque yo le dije a ella Que yo Cómo me gusta el pan Y los dulces Y qué voy a hacer con todas estas fiestas Entonces saben que ella tiene un súper sitio Que se llama City Sterex Vamos a hablar un poquito de City Sterex ¿Qué hacemos en City Sterex? Bueno, ahí en City Sterex Tú sabes más o menos ya Porque para los que no saben Iris Es actualmente mi paciente Y estamos ayudándole con un plan nutricional Y con varios tratamientos localizados Pues para poner esa cuerpita más regia todavía Ahí en City Sterex Tenemos tratamientos como bien sabes tú Pero se los queremos comentar al público Tenemos tratamientos faciales Tratamientos corporales Hacemos todo lo que es para bajar medidas Para mejorar esa celulitis También tenemos tratamientos para rejuvenecimiento Yo soy especialista también en trabajar Lo que es las manchas y las rosáceas Lo hacía muchísimo en mi país, en Venezuela Yo allá en Venezuela soy odontólogo Y acá en Estados Unidos pues me dedico a hacer estética facial Y corporal Así que bueno Por allá van a estar todos bienvenidos Para que se quieran quitar esas libritas de más en estas navidades Señora, yo le dije a ella Yo te tengo que traer a mi show Porque hay muchas como yo Que tenemos una vida muy rápida Estamos en los medios Hacemos muchas cosas Y no nos podemos estar fijando tanto en la dieta Y qué voy a tomar y qué voy a hacer Ella me dijo tranquila Que esto va a ser súper fácil para ti Háblalo un poquito de sobre lo que me trajiste hoy Bueno, precisamente eso de que estás hablando De que tu rutina y tu tipo de estilo de vida No es tan fácil para muchas personas Mantener la dieta Por eso es que desde que yo llegué acá a Estados Unidos Hace casi cuatro años Yo también cambié mucho mi estilo de vida Porque yo venía siempre acostumbrada a comer saludable Pero el ritmo de vida acá es totalmente diferente Y paso todo el día en la calle Y me tenía que a veces comprar cosas en la calle Comida rápida Pero yo di con algo que ya tengo dos años Haciendo ayuno intermitente Haciendo fasting Y me ha ido súper bien Me ayuda a mantenerme Inclusive en las épocas que no me porto tan bien todos los días Por supuesto en esta cuarentena Todos agarramos kilitos y libritas de más Yo todavía tengo por ahí unas Que me quedaron de la cuarentena Pero este estilo de vida te ayuda Tienes más flexibilidad Inclusive hasta para comprar algo en la calle Que es la alimentación keto Yo por mi cuenta pues promuevo mucho las recetas bajas en carbohidratos y keto Como estas que yo te acabo de traer Que te traje una pizza Vamos a enseñar un poquito aquí al público Para que curiosen un poco Este pan que ustedes ven acá Este pan yo lo hice en 90 segundos en el microondas Ese es que yo quería Que yo te dije Tienes que traerlo Que yo te dije Con esto no vas a tener excusa Iris Porque esto tú literal lo preparas en un bol Que puedes meter apto para microondas Lo preparas con un tenedor Es bien sencillo No les toma ni dos minutos Mezclar todo con el tenedor Y lo metes al microondas Y te sale un pan súper delicioso Dependiendo de la forma del bol que uses Te va a salir la forma Y tú lo puedes rellenar Yo le coloqué es opcionar lo de colocarle La semillita La semillita Lo que tú quieras A mí me encanta todo Arriba Este pan especial Tiene un queso parmesano Que no es parmesano Tiene un ingrediente Se lo voy a decir Es levadura nutricional Que tiene muchísimos aportes En la comida Lo podemos usar en muchísimas cosas Muchas mezclas Yo en este caso lo usé en el pan Para que me diera el toquecito Como si fuera queso parmesano Sin usar la grasita del queso parmesano Porque ya le estoy aportando acá Grasa saludable Le estoy colocando aceite de oliva Tiene la harina de almendra Y se hace en 90 segundos En este caso yo te lo traje con Como estamos promoviendo la alimentación keto Te lo coloqué con queso amarillo Y con prosciutto Que si te fijas Son cosas deliciosas Que a todos nos encantan Y que podemos comer en este tipo de alimentación Y tenemos la pizza Esto que tú ves acá No es una pizza regular No señor No, no, pero se ve deliciosa Esta pizza Este, claro Bueno, tiene varias horas que la hice Pero tú calientas esto en el microondas Unos segunditos Y esta pizza es a base De puros ingredientes keto Lo que tiene son queso mozzarella Queso crema Y harina de almendras O sea, esto es totalmente saludable Si tú comes bajo en carbohidratos Esta pizza lo que tiene son 4 gramos netos De carbohidratos Wow, wow, ese es para mí O sea, tú te la puedes comer O sea, literal, completa Y no te estás comiendo casi carbohidratos Con esta comida Wow, qué rico Y lo que yo siempre les recomiendo Porque esta pregunta me la hacen mucho Por las redes sociales Siempre me dicen Mariana, pero si yo no hago alimentación keto Yo puedo hacer tus recetas Totalmente, totalmente Lo único que yo les doy la recomendación Es que si se van a preparar Una de estas recetas keto Que normalmente son un poquito más altas en grasa Y baja en carbohidratos Lo que tú tienes que hacer Es compensar con tus otras comidas Ese día Ok Come muy bajo en carbohidratos O lo eliminas por ese día No me vayan a los que me están viendo Nutricionistas Bueno, cada quien tiene su gusto Y cada quien tiene su estilo de vida Pero las personas que hacemos alimentaciones Baja en carbohidratos Podemos consumir más grasa sin problema Y esta receta la podemos hacer Así que si tú eres esa persona Que te gusta comer balanceado Porque comiste tu arrocito Tu quinoa en la mañana Lo que tienes que hacer Es bajar las demás cantidades de carbohidratos En las siguientes comidas Y te puedes preparar esta receta Sin ningún problema Señores, ya ustedes saben Que esto va Todo el mundo va a querer comer esta pizza Y este pancito 90 segundos Vamos a coger un pequeño receso Y vamos a regresar más Con Mariana Experta en belleza Regresamos ahora ¡Gracias! 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 Señores, ya aquí De Regresos Latin Dios Estoy con Mariana Experta en belleza Que tiene City Sterex Y me ha traído este pan Que me lo voy a comer Ahora mismito Antes de que nos vayamos Con ella Porque ustedes saben Se pueden comunicar con ella Por toda la plataforma Hablan un poquito Cómo se pueden comunicar contigo Lo que yo me como este pedacito Bueno, mira Fíjense Este Si quieren cita para el spa Porque quieren trabajarse Algo localizado En estas navidades Nosotros tenemos Durante todo este mes 50% off En nuestros paquetes Y de regalo Una limpieza facial Iris O sea ¿Cómo te parecen esos paquetes? Me pueden escribir Arroba Siri Sterex En Facebook También me consiguen Como Siri Sterex Al DM O me pueden escribir A 786-740-4824 Por el WhatsApp Los puedo responder Y si lo que te interesó De lo que acabamos de hablar Aquí son las recetas Que rico Pues me puedes seguir Por Marian Fit Beauty Por ahí les comparto Mucho contenido De belleza De salud Rutina de ejercicio Y por supuesto Esta receta Y te tengo que echar un cuento Mañana les voy a publicar Una receta De pan de jamón saludable Pan de jamón Señores No se lo pierdan Sigan a Siri Sterex A miren Que rico está este pan Yo no puedo creer Que esto es pan Esto es pan Es pan Puedo comer pan Señores Sigan a Marian En City Sterex No se lo pierdan Pueden comer pan Aleluya Siganla Gracias mi amor Gracias Gracias a ti Y nos vemos Nos vemos en City Sterex Y gracias a ustedes Nos vemos Bye Bye Chao señores Chao Y no podemos Dispedirnos Antes de desearles Feliz cumpleaños A Iris Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Iris Happy birthday To you Nos vemos la semana que viene Nos vemos señores Chao Chao